Hola traders, hoy vamos a hablar sobre los bugs, el trading algorítmico, cómo gestionar los riesgos, las importancias, los pros, las contras. Como saben, ahorita estamos operando mucho con trading algorítmico y nos ayuda a operar de una manera automática sin la presencia de nosotros, también tenemos que tener en cuenta que uno a la hora de operar con algunos bugs, tenemos que tener una buena gestión de riesgos, igualmente como tenemos en nuestra cuenta real, porque el bug está bien, como se dice, es automático y puede operar 100% si uno no está pendiente, pero también tenemos que estar haciéndole seguimiento, llevar un buen control de riesgo, es decir, si tu cuenta es de 100k, tú no vas a poner al bug a arriesgar 1000 dólares, que es un 10% de la cuenta por cada operación, entonces si ya ustedes están en cuenta real, tienen que gestionar bien sus riesgos, es decir, si la cuenta es de 100k, yo por mi parte pondría a arriesgar solamente el 2% de la cuenta del máximo de reducción máxima, que es 10 mil dólares, serían 200 dólares por cada operación que me haga mi bug, ¿para qué? Para tener un máximo de pérdida semanal, un máximo de pérdida mensual y que yo no pueda quemar mi cuenta, porque el bug si va a estar operando automáticamente, pero tenemos que hacerle seguimiento, ver lo que nos funciona o no, porque así nos va a trabajar de una manera más óptima y le podremos sacar mayor beneficio y rendimiento a la hora de operar. Siempre tenemos que tener gestión de riesgo, siempre, es lo más importante, siempre medir el riesgo, cuánto vamos a perder, cuánto vamos a ganar, así el bug sea muy efectivo, porque no sabemos qué día le puede ir más al bug y tener una pérdida grande que nos afecte todas las ganancias que venimos obteniendo de una manera consistente, porque esto no es ganar un día nada más, sino venir ganando todos los días, conscientemente, una y otra vez, una y otra vez, chequeando los bugs que ustedes están adquiriendo con nosotros, que tenemos ahorita, tanto como el oro o el de Judy30 que operan Smart Money, ustedes tienen que hacerle un seguimiento en una cuenta demo, para que prueben qué resultados viene teniendo el bug, cómo le funciona y de ahí, viendo y sabiendo qué riesgo van a asumir, ustedes van a su cuenta real para ajustarlo y tener una buena gestión de riesgo y no quemar ninguna cuenta. Espero que esto les haya servido a todas las personas que están ahorita operando con trading algorítmico, a tenerlo mucho en cuenta. Todas las operaciones, todas las estrategias, tanto sea Smart Money, sea trading manual, trading algorítmico, todas las operaciones o todo pierdo. Este es un mercado donde vamos a ganar y vamos a perder. Vamos a tener días buenos y días malos. Entonces, ¿qué siempre nos va a ayudar a nosotros en esto? La gestión de riesgo, la gestión de capital, para que nos pueda durar nuestra cuenta, para que podamos mantener una tranquilidad a la hora de operar. Entonces, espero que esto les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita. Déjenme en un comentario qué video quieres que les esté dejando sobre trading algorítmico. Si quieren que les muestren muestras. Si quieren, vamos a estar regalando pases de prueba de fondeo. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.